... Hay compañeros acá que están trabajando hace 16 años, de lo cual tienen una edad ya que les es difícil salir a la calle a buscar empleo. Entonces, representar a todos mis compañeros para mí es un orgullo enorme, ya que en principio no sabíamos lo que era una cooperativa. Sabíamos que existía una cooperativa, pero no sabía que hoy día existen y son un éxito. Cuando nos acercamos a la gente de falta, fueron primordiales en esto, porque fueron la gente que nos fueron guiando poco a poco y acompañándonos día a día para poder llevar a cabo esto, lo que es hoy día. Porque evidentemente, acá estamos viendo que hubo un mal manejo, y más, una mala gestión de estos empresarios. Se presentó un supervisor anunciando que la casa cerraba. En unos días, podría ser en 5, 6 días, un mes, no sabía cuándo. Fue entonces el detonante de todo esto, de la desesperación de mis compañeros, de salir a buscar una solución y llegamos a, como les decía anteriormente, a la gente de facta, donde ellos nos asesoraron y nos guiaron y no empezaron a hablar del cooperativismo. Nos dejaron prácticamente en la calle, antes de que nos dejen en la calle de verdad, decidimos nosotros manejar el negocio, en el cual no nos venían pagando desde hace un mes y medio. Así que lo estamos gestionando como cooperativa. Yo estoy al frente y no sabía nada. Pero se supera, se supera, estamos colaborando entre todos. Y bueno, estamos saliendo adelante. Estamos saliendo adelante, estamos haciendo bien en la administración. Los proveedores nos aman porque ahora cobran. Hasta el año pasado esta empresa no les pagaba. Así que bueno, vamos bien. Aproximadamente son 200 personas que van a tener una continuidad laboral a partir de esto. Lo que significa es simplemente, y ni más ni menos que, mantener nuestro trabajo y poder sustentar a nuestra familia con él. Eso es lo más importante que hemos buscado. No pretendemos nada, no queremos nada más que eso. Continuar trabajando, somos trabajadores. No conocemos otra manera de sustentar a nuestra familia, no sea con nuestro propio trabajo.